Diego, un partido muy trabado, con llegadas de ambos lados, sin embargo creo que faltó un poco de contundencia a Lebrijes. Sí, como dices, un partido complicado, esperábamos que así fuera. Lobo siempre es un gran rival y lo demostró. Se empalmó ahí el partido y las que tuvimos las dejamos ir. Te toca anotar, parece que estás de muy buena forma, Diego. Sí, gracias a Dios, al esfuerzo de todos mis compañeros, es de todos, la verdad que sin ellos no se podría hacer esto. Entonces les agradezco a ellos y gracias a Dios también que me ha dado la oportunidad de jugar partido a partido. Parece que Lebrijes está muy bien conjuntado pese a que hubo muchos refuerzos. Sí, sí, pareciera que nos conocemos de hace tiempo. La verdad que los refuerzos que llegaron bastante buenos, gente de experiencia, nos hemos acoplado bastante bien con ellos y ellos con nosotros. Entonces yo creo que vamos paso a paso y vamos haciendo un grupo fuerte. El anotar te da confianza para seguir trabajando fuerte para la titularidad. La competencia está muy dura internamente en Lebrijes. Sí, claro, como nos dice el profe. El que se relaje yo creo que no va a jugar, entonces hay que estar partido a partido al 100. Y sí, el gol es muy motivante, es un extra. Ahora viajar a Zacatecas, un partido también muy duro. Sí, minero siempre complicado, buenos equipos siempre que arma, entonces sabemos que tenemos que ir allá a sacar los tres puntos, sí o sí.